Bueno, ya tenemos en la escena a nuestro embistado de hoy, que es el analista político Ángel Delgado, con quien vamos a conversar sobre esta situación y sobre esta especie de denuncia que está siendo muy cuestionada, criticada. Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches, muy agradecido a ambos por la invitación. Estamos aquí a disposición para conversar sobre estos temas en una coyuntura política rarísima, donde los aspectos políticos justamente quedan subordinados a los temas jurídicos. Ahora, para ser analista hay que conocer derecho penal, además de los temas constitucionales. Eso revela un poco el momento en que nos encontramos y es, por cierto, una anomalía profunda. Además que, por lo que sabemos, en el propio grupo de abogados del presidente actualmente hay una especie de pelea interna, porque se están haciendo cosas a espaldas del abogado Benji Espinosa, que mediante un tuit ha dicho que prácticamente no tenía conocimiento de esa acción de amparo que se presentó, por ejemplo. El otro abogado, Pachas, tampoco, dijo que no tenía conocimientos. Sí, pues, bueno, el desorden está en todos lados. En el bando del Congreso los puntos de vista, las contradicciones también son agudas. Y otra vez eso es parte de la crisis. No tenemos aquí actores definidos y la mezcolanza, las ambigüedades, la ambivalencia parece ser la nota característica de estos tiempos. Pero, Ángel, como siempre, en estos casos se produce una polarización y el surgimiento de dos facciones, dos corrientes. Existe la corriente de que considera que todo lo que está realizando la Fiscalía de la Nación es un disparate, es un show mediático que no tiene sustento, a pesar de que estamos hablando de un ministerio público. Y definitivamente existe la facción conservadora que lo tuvo claro desde el principio y vio ilegítima la elección de Castillo. Pero mira tú, si nos trasladamos un poco años atrás, no mucho porque hemos sido actores viviendo, las posiciones estarían cambiadas. Yo, por ejemplo, yo fui un adversario profundo del rol de la Fiscalía, nefasto de la época de Pérez, Vela, la fiscal Zoraida, Ábalos, el fiscal Pablo Sánchez. Ellos se prestaron y de la mano con el gobierno de Lagarto Vizcarra hicieron una persecución política, o nos hemos olvidado de eso. Entonces hay que tener el Ministerio Público, mira tú, y el Poder Judicial no es mejor, no está inmunizado, no va a ganar los cielos, en absoluto. Y si hablamos de composición, no hay ninguna para creer que los miembros del Poder Judicial son mejores que los parlamentarios. Por lo menos en lo que yo soy, yo soy abogado, ustedes saben, ninguno de los alumnos destacados de las universidades más importantes y las no importantes van a ser jueces y fiscales. Entonces, mucho cuidado, digo, hay que poner el suelo parejo y hacer un análisis, mira tú, más allá de la pasión. Tú sabes que yo soy un adversario militante de Castillo, de antes incluso. Hemos organizado las marchas contra él, pero yo quiero que este problema se resuelva a través de las formas constitucionales y no a través de un golpe de Estado, porque si no, entonces habríamos ido a tocar los cuarteles o hacer de las marchas azonadas, violentistas, como la que hicieron los radicales en Chile, quemando iglesias, destruyendo propiedad pública y privada, buscando muertos, como hicieron los caviares en noviembre del año 2020, tras la caída de Merino, Antero Flores, del gobierno de Merino y Antero Flores. Entonces, si queremos eso, entonces podemos nosotros, si fuéramos analistas deportivos, podríamos hacer dos tipos de análisis, las estrategias políticas o las estrategias de juego de cada equipo y luego ver si esto se ubica dentro de las reglas de juego del fútbol, porque nosotros podemos ser de la Alianza o de la U, enemigos acérrimos, deportivamente hablando, pero todos estaremos de acuerdo, pienso yo, de que no se puede meter con la mano y el fútbol no es cachas campos, ¿no? Ángel. No sé si me explico. Entonces, lo que quiero decir es que si nos atendemos, y yo podemos hablar de los crímenes de Castillo, si tú quieres, perfecto, pero también hay que hablar cuáles son las respuestas y cuál es el cuadro jurídico en el cual se mueve todo esto, para tener claridad y no generar ilusiones y falsas expectativas en la población. Cuando mencionas que no se dé un golpe de Estado, porque la gente tiene una lectura propia cuando dice que se hace un golpe de Estado desde el Ministerio Público, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, ¿no te refieres, obviamente? No, no, no. No, me estoy refiriendo a la imputación que hacen desde el lado del gobierno de que todas las acciones que se han hecho en este año, tanto las marchas, los pedidos de vacancia, las censuras de ministros, todo eso se ha dado dentro del marco constitucional. Así es. Nos puede no gustar, podemos tener opiniones distintas, pero son procesos que se han dado en el marco del constitucional. Y también yo creo que esa misma regla tiene que aplicarse a la Fiscalía. O sea, yo no tengo ninguna duda que la Fiscalía ha hecho un trabajo importante y en este documento de 374 páginas ha condensado, digamos, todo aquello que está suelto. Cosas reveladoras, ¿no? No, pero una cosa es, digamos, este empaquetamiento, esta condensación de un conjunto de delitos y una referencia a los mismos, y otra cosa es pensar, por ejemplo, que eso ya es lo definitivo. Esas son inversiones preliminares. Así es. El Código Procesal Penal, que es el que nos rige, habla de diligencias, pero ni siquiera habla de una etapa. ¿Qué cosa es lo preliminar en el fútbol? Es cuando la gente está todavía en el hotel, se van a trasladar. Calentamiento. El calentamiento. La indagación. Las conversaciones, ¿cómo se llama? En el camerino. En fin, todo lo antes del partido. Entonces, eso es preliminar. Entonces, claro, algunos dicen que sí. Pero, ¿para qué es lo preliminar en una investigación de tipo judicial? Primero para establecer derechos, porque hay una denuncia, por ejemplo, y puede ser falsa. O sea, ha habido un robo a dos cuadras. Voy a ver, no hay nada. Luego ver, efectivamente hubo el robo, quién ha sido, quién es la víctima, quiénes serían los responsables, levanto la información correspondiente. Y después que yo termino esas diligencias preliminares, estoy en condiciones de formular la verdadera investigación que recibe el nombre de preparatoria. Esa es la verdadera investigación. ¿Ya? Y ahí recién... Con los elementos de convicción. No, los elementos... Todavía no hay convicción. Son más que elementos que se han recogido, porque es muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo duran las investigaciones de preparatoria? Tres años a veces. Sí, duran mucho. Correcto. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa pasa si mañana en este documento de 374 páginas aparece que nosotros hemos tenido una conversión con tal? ¿Quién lo dice? El colaborador eficaz número 004. Oye, pero recién nos hemos enterado. ¿No te parece que eso tiene que ser confrontado? Claro. A ver si... Porque el tipo ha podido decir cualquier cosa. La fiscal, únicamente confrontando, puede llegar a una conclusión. Por ejemplo, yo hoy he escuchado a un congresista de los llamados niños que se defendían. Dicen, mire, me están imputando tal, tal cosa. Yo estaba enfermo y tengo aquí mi certificado. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Que lo que está diciendo la fiscal solamente es un elemento de juicio para abrir una etapa de investigación. No se puede tomar lo que dice ahí como una verdad absoluta. Sobre todo conociendo a la calaña de los personajes que están entrando en esto. Y además también algunos procedimientos un poco reñidos con el sistema penal democrático donde se hacen presiones, donde te va a meter a tu mamá, a tu papá, como se hizo en la época de Pérez y Vela. O sea, yo tengo presente esa etapa para trasladarla acá y tengamos una visión de conjunto. Entonces, todas estas cosas tienen que ser corroboradas. Estamos todavía en una etapa de investigación. No hay ninguna conclusión al respecto. No pasa su tiempo. No sé si me explico. Yo creo, por ejemplo, que con este cumulo de información que compromete, mira tú, a todo el entorno de Castillo y Familiares, hay de sobra elementos de juicio para señalar que este caballero es, del punto de vista moral, un incapaz. O sea, efectivamente, la ética pública, la representación de la nación, el cargo, la importancia, se ve mellada con este tipo de cosas. Y eso no tiene nada que ver con un tema jurídico. Puede que de repente tú no seas el responsable. Pero si tú has permitido todo ese tipo de cosas... Claro. Porque la responsabilidad penal es otra cosa. No sé si me explico. Exacto. Tú tienes que haber... De repente no has dirigido, de repente en tu nombre. Pero tú no te has rodeado de toda una banda, no uno. Porque si fuera uno o dos... Mira, como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Y hasta en las mejores familias hay ovejas negras. Pero aquí las ovejas negras parece que son la mayoría. Y entonces eso sí es preocupante. Eso es una cosa totalmente nueva. No es un hecho aislado. Podría ser, pues, siempre hay algún personaje, algún familiar que abusa y dice, pues, yo soy el presidente, me dice, y quiere tal cosa. Entonces, eso hay que investigar. Entonces, creo que estamos en una fase preliminar todavía. Y entonces no hay que hacer más aspaviento que el que corresponde al proceso penal exactamente y no ir más allá. Y ser un poco cauteloso en nuestras conclusiones. No porque no creamos de que el señor Castillo... Yo sí creo que el Castillo es culpable. Y entonces, más o menos, creo que la culpabilidad ahora está encuadrada dentro de la incapacidad moral. Y el Congreso debería juntar las firmas suficientes para poder vacarlo. Lo que pasa es que ahora están con el rabo de paja porque no están seguros. Toda vez que han quemado inútilmente, groseramente, frívolamente, dos veces. La primera fue increíble. La congresista que lo hizo ni siquiera coordinó con la gente de su bancada. O sea, puro figuretismo para recibir aplausos y entonces ni siquiera tuvo los votos para admitir el proceso. Y la segunda vez también se insistió. Si tú sabes, pues no son tanto los congresistas. Tú sabes si va a haber o no la vacancia. Puedes juntar los votos y entonces no presentas para no desgastarte. Porque el desgaste genera una frustración en la gente entre sus expectativas no resueltas y entonces se vuelve contra el Congreso. Eso explica por qué el Congreso tiene más rechazo que el propio Castillo. Ángel, escuchando lo que dices, de alguna forma pienso que te parece un abuso entonces las detenciones preventivas que se están dando. Esas están dentro, bueno, me puede parecer, pero están dentro del marco de las competencias de la Fiscalía. Son detenciones provisionales. Yo siempre he estado, las detenciones provisionales justamente detienen a alguien para poder tomar unos elementos de juicio que de otra manera... Empezó con las preliminares. Sí, claro. La preliminares, bueno, eso es. Segundo, ninguno de esos señores está forado. Yo no conozco el expediente. Yo mal te podría hablar sobre si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Yo supongo que la gente de la Fiscalía hace su trabajo y sabe y no se está dejando llevar solamente por los rumores, por las pasiones políticas o cierta información de la prensa. Entonces, si es así, parto de ese supuesto, entonces esas detenciones son válidas, ¿te das cuenta? Son válidas desde el punto de vista procesal. Hasta ahí la cosa, ¿no? Ahora, Ángel, desde el punto de vista procesal, como tú mencionas, hay un precepto que se ha convertido en caballito de batalla del gobierno y de los abogados del gobierno. El famoso artículo 117 de la Constitución. ¿Realmente este artículo es la discordia en todo este caso? Porque hay gente que la interpreta de una manera y hay gente que la interpreta de otra manera. ¿Es la literalidad o es el espíritu? Hubiera traído la Constitución, porque yo creo que podemos leer. O sea, todos los amigos que nos están escuchando pueden acceder a través de Internet, de las redes y tener ahí el artículo 117. El artículo 117, el presidente de la República solo puede ser acusado constitucionalmente por cuatro cosas, por cuatro razones, por cuatro causas. Traición a la patria, voy a repetirlo. Dos, el cierre ilegal del Congreso. Tres, la no realización de las elecciones nacionales y el impedimento del funcionamiento de los organismos del sistema electoral. Punto. ¿Te das cuenta? Estamos hablando castellano, ¿no? El adverbio solo significa exclusivamente. Ahora, si alguien quiere leer y me dice, no, solo significa también, solo significa además, entonces ya yo pues aquí no tengo nada que decir, porque tendremos que buscar quizás otro idioma o una forma de lenguaje de estos esquíes de los signos de las computadoras para poder entendernos. Esta disposición es una norma histórica en todas las constituciones del siglo XIX. Y es una norma que está presente en todas las constituciones. Los jefes de Estado, y no solamente ellos, sino los altos funcionarios, tienen una protección especial que les da el cargo. Y justamente la teoría es que para poder desempeñar el cargo tiene que tener esa protección. Porque si tú mañana al presidente de la República lo vas a tener mañana tarde y noche por quítame esta paja, porque se pasó el semáforo en un proceso judicial respondiendo a los fiscales, se acabó todo tipo de gobierno. ¿Te das cuenta? Estas personas son los que están en el artículo 99 de la Constitución, los congresistas, los ministros de Estado, los miembros de la Corte Suprema de la República, los fiscales supremos, los miembros del Tribunal Constitucional. Y pueden ser acusados en el artículo 99. Claro, y el presidente de la República también. Pero perdón, vamos a los hechos prácticos. Quien habla conjuntamente con Lourdes Flores, con Altuve, con Pancho Tudela, con Hugo Guerra y con el periodista Alfredo Viñolo, presentamos una denuncia constitucional, exactamente como la que ha hecho la fiscal de la Nación. Es la misma, es la misma figura, con la legitimidad de ser ciudadanos agraviados. Nos hicieron un lío por eso y entonces dos congresistas hicieron suyo la denuncia y ahí ya se saneó por traición a la patria. Y está caminando. Yo no sé cuál va a ser el resultado, yo espero que sí. Por lo menos tenemos una ventaja en relación a esto. Ha sido admitida, ha sido declarada procedente, se ha abierto la fase de investigación. En su curso. Inclusive tenemos un informe favorable del congresista delegado, el ponente de la comisión, que es el que recoge básicamente los puntos de vista y plantea una inhabilitación para Castillo. Eso se ayudó a votar hace dos meses y medio, un poco más quizás, y ya estaríamos en la permanente y la permanente si ratifica esa acusación se resuelve en el Congreso. Ya hubiéramos tenido el panorama completo. Yo no sé cuál va a ser el resultado, pero sí te quiero decir que esa denuncia desde el punto de vista formal, por lo menos, de su contenido, ha tenido que tramitarse. Yo no sé, francamente, si luego de la lectura del artículo 117, y no hablo a los juristas, hablo a las personas que conocen el idioma castellano y entendemos las cosas, se puede acusar al presidente de la república por organización criminal, por tráfico de influencias y por colusión, porque son los tres delitos que se han dicho. Y colusión, ¿no? Agravada. Agravada, sí. Entonces, eso es, pues, te das cuenta. Entonces, es ahí el problema de fondo, y eso es lo que va a tener que resolver el Congreso. Eso, no me digas que no lo sabía la Fiscalía, sí lo sabe la Fiscalía. Solo que la Fiscalía ha dicho, hasta aquí llego yo, yo ahora a ustedes, y le ha tirado una bomba de tiempo, un presente griego al Congreso, porque si el Congreso lo niega, por eso van a decir que no tiene la culpa, va a ser una culpa más, vaya rayas más al tigre, y si el Congreso da el paso de darle curso a esta, se va a producir lo que hasta ahora no ha sucedido, que la lucha democrática contra Castillo, por tumbarlo, por derrocarlo dentro del marco de la Constitución, se saldría del marco de la ley, del marco de la Constitución. ¿Y hay una celeridad? Porque mañana ya la subcomisión va... No, mañana lo que se va a hacer es tomar conocimiento de que ha entrado este documento. Luego va a haber todo un proceso de admisibilidad o no. Ahí es donde se va a empezar a discutir esto. Yo le digo lo siguiente, si eso se admitiera, la comunidad jurídica constitucional, de la cual yo soy profesor universitario, soy parte de eso, por más rechazo que tengamos a Castillo, va a ser bien difícil que la gente que está en esta materia pueda avalar tal cosa. Ayer lo escuché a Ernesto Blum, amigo mío, presidente del Tribunal Constitucional, diciendo las cosas que yo estoy diciendo acá, y conversé con Domingo García Belaúndi y todos tenemos... Constitucionalistas, ¿eh? Pero claro, pues, porque tampoco no hay que ser muy genio. Ahí es la lectura. Y no me vengan con el tema del tratado sobre la lucha contra la corrupción. ¿Te das cuenta por qué? Porque es una norma de otro tipo. Es una norma donde el Perú toma medidas para la lucha contra la corrupción. No tiene mayor relevancia frente a la Carta Magna. Este, tiene que ver con los tratados que hay que hacer para extraditar a los, ¿no? A los electos, este, normas, criterios. Pero tú no puedes interpretar esa norma contra el texto explícito de la Constitución. Y en el caso supuesto que así sea, tampoco he traído, este... Habría que revisar el... Revisen ustedes el artículo octavo del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. Que dice así, textual, cuando hay una incompatibilidad entre una norma convencional y una norma constitucional, los jueces preferirán... ¿La norma? No, no, no. Los jueces preferirán aquella norma que favorece más a la persona y sus derechos. ¿Quiénes son, quién es la persona y quiénes son sus derechos en este caso? Es parecido al indubio pro ruego. No, no, es sin duda, es sin duda el castillo, pues, ¿no? Porque a la norma lo protegen. Entonces, te das cuenta, no hay cómo interpretar esta cosa que además tiene que ver por otra... O sea, porque el artículo 30, inciso 2, inciso 3, lo que dicen más o menos es algo así como que los gobiernos deben tomar medidas para... En todo caso, es una recomendación para que tú modifiques tu Constitución. Y entonces, en lugar de poner cuatro razones, metas otras más. Esa podría ser una salida. Pero de ahí tú no puedes negar lo que dice el texto explícito de la Constitución. No sé si me estoy explicando. Ángel, entonces, como jurista, tú estás admitiendo, independientemente de tu posición política, de tu color político, estás admitiendo técnicamente como jurista de que no se puede abusar al castillo por otro supuesto que no sea lo que nos trata. Mira, yo traicionaría todo lo que he aprendido de mis maestros y traicionaría todo lo que explico y enseño a mis alumnos si dijera lo contrario. Como dijo Aristóteles, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. En este caso, mira, yo... No, pero es que es así, pues. Es que las cosas... Por eso te digo, hasta ahora la lucha democrática, la oposición, se ha movido en los cánones constitucionales. Y en ningún momento se han tocado los cuarteles y en ningún momento las marzas han sido para quemar, incendiar y tomar palacio por la fuerza. Nos hemos mantenido en el marco constitucional y yo espero que ahora sigamos con ese rumbo. De no hacerlo, va a haber consecuencias. Y el gobierno, que no es tonto tampoco, ya ha venido previendo. Yo lo he escrito, inclusive, ya hace unas par de semanas, que esta avenida de la OEA tiene que ver con la estrategia que está trazando Harold Forsyth, Manuel Rodríguez, el propio Holanda, que son los que manejan este campo. Los caviares. Los caviares. Pero, ¿qué están haciendo? Para internacionalizar este conflicto interno y hacer que el tema sea finalmente visto por ellos. Y ya escuché a Torres, al primer ministro, diciendo que van a consultar a la OEA sobre los alcances de su... o a la ONU, primero sobre los alcances de su... si esa norma citada lo autoriza a denunciar al presidente por una causa que la constitución no establece. Y además, porque todo el tratado está en referencia de acuerdo a las normas jurídicas, de acuerdo a la constitución. No puede ser de otro modo, como ustedes comprenden. Además, no hay cómo interpretar de otra manera, salvo forzando las cosas. Ahora, los caviares sí tienen una teoría audaz al respecto. Por ejemplo, cuando dicen, el código se dice, el matrimonio es la unión de hombre y mujer. Entonces, ellos, de acuerdo a la convención que dice, bueno, que dice, bueno, ahí leen personas, no leen hombre y mujer, sino leen... entonces creen el matrimonio gay a través de una sentencia, ¿te das cuenta? A eso voy. Entonces, cuando ya tú empiezas a negar las palabras y los significantes huyen de los significados, y entonces ya le llamamos silla a los lentes y los lentes se convierten en este sillón, entonces ya estamos en el mundo de los locos, ¿te das cuenta? Pero mientras mantengamos la sensatez y las reglas jurídicas, yo creo que hay que atenernos al marco constitucional. Y en todo caso, el Congreso lo que tiene que hacer es buscar los votos para la vacancia en serio. Tiene ahora una gama de elementos de juicio para eso. Pero, Ángel, tenemos un Congreso bastante fraccionado y donde incluso varios congresistas están implicados o relacionados con este gobierno. En ese sentido, creo que es bien complicado y no se tienen los votos por ahora. Tienes razón. Entonces, eso demostraría que las fuerzas políticas en este país han llegado a lo que alguien llamaba un empate catastrófico, ¿no? Así como de esos dos cangrejos que están trenzados no caminan ni para adelante ni para atrás. Entonces, pero claro, el empate catastrófico puede significar parálisis arriba, pero el país se desangra, el país se destruye, el país se deteriora. Entonces, estamos sufriendo nosotros, los ciudadanos, ese enfrentamiento que no se resuelve. Entonces, si no hay fuerza del Congreso para poder, digamos, vacar a Castillo y el gobierno también ha perdido fuerza para poder impulsar sus reformas, ya no puede desarrollar el tema de la Asamblea Constituyente, cambiar la Constitución y ya no sé en qué quedó la segunda reforma agraria y la masificación del gas, nada. Entonces, se ha llegado a un punto muerto en el cual lo patriótico sería llevar adelante lo que otros señalan, y yo sí estoy de acuerdo, es pues adelantar las elecciones y recortar los mandatos. Porque si hemos llegado a una suerte de salida donde no hay horizonte, donde todo está bloqueado, mejor es resetear la máquina y volverle a preguntar al pueblo en un ejercicio democrático que vuelva a elegir. Y que elija un mejor presidente y también que elija un mejor Congreso en un plazo más o menos corto. Bueno, que le mencionó la naturaleza, el espíritu de esta norma de la inmunidad presidencial, diferentes legislaciones, la naturaleza real. Pero vayamos a la sociología de los hechos. En Perú tenemos cinco presidentes procesados que se han valido este precepto. No, 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 nunca, jamás, jamás. No, es que yo te digo una cosa. ¿Quién se ha valido? Sí, la pregunta es, si es que el artículo 17 diría que no se puede acusar a un presidente por esos cuatro supuestos, por un delito común, la fiscalía podría acusarlos directamente. No. La pregunta es, ¿no se debería abrogar este precepto? Bueno, la primera o primera parte, históricamente no ha sido así. Todos los presidentes que han estado presos con problemas, todos eran expresidentes. Expresidentes, nadie en ejercicio. Esta es una norma que protege al presidente únicamente durante su mandato. Al día siguiente ya deja de protegerlo y él puede ser, este, sí tiene el levantamiento del fuero, porque el fuero dura cinco años. El artículo 99, si se lee, habla de cinco años después del cargo. Pero ya esta restricción a solamente poder acusarlo constitucionalmente por cuatro razones, el día que deja se extiende. Por eso que tampoco él puede renunciar. O sea, porque si renuncia ahí, sí, en ese momento, le abren el proceso, lo investigan y puede inclusive ir preventivamente a prisión. Es el caso de últimamente del lagarto Vizcarra, ¿no? Que ya está en un proceso abierto. Bueno, que se demoren es otra cosa. Para que veas tú como la fiscalía también tiene sus tiempos para uno, tiene sus tiempos para otro. Lo que te quería comentar era, me gusta cómo has planteado el tema y la sensatez que tiene sobre el tema. Entonces, vivimos frente a un rol complicado y que distorsiona a los propios medios. ¿Cómo ves tú el manejo de los medios en este sentido y en esta situación? Mira, hay una cosa que, otra vez, hablo yo desde la oposición. Yo no estoy aquí defendiendo Castillo y lo último que haría. Pero, por ejemplo, vamos al caso parlamentario. Ustedes en sentido común, ustedes son hombres que han visto la política hace mucho tiempo. ¿De cuándo acá está prohibido que un congresista hable con los ministros de Estado, con los funcionarios y plantea un conjunto de demandas de su población? ¿Cuándo? Nunca. En toda la vida. Yo que conozco, los congresistas siempre tocan la puerta, que quiero hablar con ministros y tal. ¿Y qué cosas le plantean? Las demandas de su pueblo. ¿Para qué se ha institucionalizado la llamada semana de representación? No es para que la gente... Para gestionar obras. No es para que la gente... No, es para que me falta luz, no hay mi canchita deportiva, el canon, la cuestión, la electrificación, punto. Entonces, que el congresista haga esa gestión como un abogado privilegiado, está hablando a su población. Entonces, eso en sí no puede ser penalizado. Y eso es lo que la prensa penaliza, porque para lo que está ilícito es que si tú recibas plata y entonces tengas la grosería que tuvimos con este audio que filmó Mamani, ¿te acuerdas? Donde la gente de Kenji se vanagloraba que por haber apoyado, ¿no? Estaban recibiendo obras, billete y tenía un paquete. Esa es otra cosa. Pero tú tendrías que tener una prueba de ese tipo. Pero yo no puedo condenar que tú hayas ido dos veces, tres veces. Entonces, ahora hay más niños porque han ido a hablar con fulano y con sultano. Lo que pasa es que los congresistas también son bien tontos, no se defienden. Si yo fuera y digo, ¿qué te pasa? Tengo el derecho y lo voy a seguir haciendo. ¿Y qué me dices que no? Y finalmente yo soy dueño de mis palabras. Ahora, si yo tengo una conducta determinada, bueno, que me la demuestren, es otra cosa. Y segundo, tú puedes votar como te dan la gana. Otra vez la Constitución, que es el manual, pues, básico. Los congresistas no son responsables, ni política, ni penalmente, por sus votos y sus opiniones. No tienen mandato imperativo. No tienen mandato imperativo. Entonces, ¿cómo le vas a decir, ah, caramba, porque fuiste a hablar, ya estás votando así, ya sabes. Puede que sí, puede que no. No hay cómo establecer una secuencia necesaria. No hay una conectividad absoluta. No sé si, no es una verdad apodíctica para hablarlo en términos, no sé si me explico. No es que la conversación ya te lleva, no, perdona. Entonces, de ese punto de vista, habría que prohibir que los congresistas vayan a los despachos de los ministros o a los ministerios. Y entonces, cada vez que se vota como a mí no me gusta, yo te voy a investigar por sospecha. Claro. Entonces, usted mira, con esa lógica, la fiscal le debió meter, pues, preso a todo Perú libre, al partido magisterial, que se reúnen todos los días y votan, pues, a favor de... Claro, entonces... No sé si me estoy explicando. En estas acusaciones hay debilidades absurdas, ¿no? Por eso, pues. Entonces, yo otra vez no estoy defendiendo ni a los niños ni a los otros. Pero, Ángel, lo que tú mencionas es una labor natural... Eso se llama función de representación. Es una facultad bien hechora, debe ser, porque el congresista es como un mediador de la zona. Claro, pues. Pero... Ahora siempre hay sinvergüenza. Es igual. Pero han habido casos de que han cobrado coima, porcentajes, y ellos no tienen capacidad e iniciativa de gasto. Y han... No, 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 no. Pero ahí no es interés de gasto, ahí es peor. Eso es... Tú estás, por una gestión tuya, tú estás cobrando una coima, como lo hace, pues, el funcionario de la municipalidad, que por hacer... En su porcentaje. Eso sí, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, a mí no me vengas a... Pero hasta ahora se dice, ¿por qué han ido? A mí eso no me dice nada. Yo no sé por qué no se defienden así, tendrán conciencia sucia de repente. ¿No? Pero yo hace rato hubiera dicho... Sí, y voy a seguir yendo. Porque esa es mi función. Y yo tengo justamente esa facultad. Quizás... Es como los abogados que tenemos, pues, esa oportunidad de hablar con los jueces. Bueno, de repente... Y por eso recibo honorarios. Ahora, también puedo yo, pues, llegar a acuerdos sucios con el magistrado. Pero ningún parlamentario admite, como tú dices eso, se corren. Yo no sé por qué. La verdad que yo, hasta ahora... Hoy día escuché a uno que se defendía diciendo que yo no he sido, yo no he estado, ¿no? Claro, pero... Este... Yo estuve enfermo en ese momento. Pero la otra cosa es... Los puntos sobre las sí es... Mira, no se puede penalizar la actividad política porque no me gusta. Por ejemplo, el otro día la señora Dina, la vicepresidenta... Vicepresidenta... ¿O Baluarte? No. La... Dina Guerra. Ah, ok. Que es la tercera o la segunda vicepresidenta del Congreso. La mesa directiva. Se salvó con la justa. No, le iban a... Por conversar, francamente... Otra vez yo digo, ¿y qué? ¿Te das cuenta, no? Digna se llama, ¿no? Digna. No es digna, sino es digna. Digna. Entonces, políticamente puede ser repudiable. O sea, políticamente puede ser malo. Ya. Pero eso no es delito en ninguna parte, te das cuenta. Claro. No sé si me explico. Tiene que distinguir lo que son los problemas políticos de lo que son las cosas delictivas, que es una cosa completamente distinta y se juega y se trabaja en otro nivel. Es por eso que mencionaba que esto te recuerda al trabajo anterior de la Fiscalía. Claro. No hay un tufo medio extraño en todo esto. Y yo te digo lo siguiente, si estas cosas prosperaran, vamos a destruir el sistema democrático en el país. Porque, por ejemplo, si se destruyera el artículo 217, que se ha construido en base a la experiencia constitucional de años y de siglos, diría yo. Porque es la misma simunidad que tiene el rey en Inglaterra, en España y en otras partes. Es una protección especial al cargo, que tiene antiguas tradiciones y una explicación de este tipo. Entonces, vamos a estar en manos de jueces y fiscales. Vamos a estar en lo que algunos llamaban el gobierno de los jueces. Entonces, en lugar de ser, si quieres ser políticamente, te da juez y tú el día que... Claro. Tú puedes tener más fuerza que todos los congresistas juntos. Y eso es inaceptable, te das cuenta. Mucho cuidado con eso. No podemos quedar en manos de personas que, por ejemplo, una reunión entre funcionarios, ¿no? Ah, eso ya está prohibido. Incluso, es parte de la política llegar a acuerdos. Y cuando yo llevo a un acuerdo político, voy a votar por ti, tú votas por... Eso es parte de lo que hace el político democrático. Por ejemplo, en todas partes. Pero si vamos a penalizar eso, como se hacía en la época de... Sacaron una información de un teléfono, ¿no? No sé, la chuponearon. Ah, están concertando. Pero, claro, están concertando porque están coordinando cómo van a votar en tal sentido. ¿Te acuerdas? En ese sentido, cambiando un poquito el tema, ¿qué opinas de la posición de López Aliaga, el nuevo alcalde de que no quiero hablar con el presidente? Bueno, yo espero... López Aliaga es amigo mío, ¿ah? Yo espero que cuando ya se le pase la adrenalina de la campaña... La resaca. Y empiece a pensionar un poco más. Él tiene que optar dos caminos. ¿Qué cosa es él? O jefe de la oposición, y en todos casos se manda como se ha mandado perfectamente, o alcalde de Lima. Si es alcalde de Lima, él tiene que representar a la totalidad de los limeños en toda su variante. Él ha tenido apenas 25, 26%. O sea, hay 75% de limeños que no votaron por él. Y entonces, él tiene que actuar en una consonancia que represente ese sentido. Y eso lo lleva, pues, en un régimen democrático a una inevitable labor de cooperación. Le gusta. Y no le gusta. Y si quiere hablar. Le gusta. Si no es buscar la cooperación. Le gusta. Porque así está hecho el sistema. No hay ninguna función que haga la alcaldía que no se apoye. Por ejemplo, títulos de propiedad pasa por COFOPRI. El agua que ha hablado, el tema de ese aparato. Vivienda, interior. No hablo de plata siquiera. Ya no hablo de plata. Estoy hablando de funciones propias. Transportes. De transporte. Ángel, pero parece que no tuviera asesores o no escucha a sus asesores. Es una de las dos. Bueno, yo espero, pues, por eso te digo que cuando ya se le pase la, la, cómo se llama, la ola y vuelva la cosa a la frialdad necesaria, baja la adrenalina, él va a entender que tiene que ser alcalde. Él cuando postula para ser alcalde tiene que renunciar al rol político. Y si eso se le pidió a Ley de Camones que renuncie, te das cuenta, y que se convierta en representante de todos los parlamentarios, ese es el error de Castillo. Pues Castillo no entiende que con haber ganado, habiendo ganado con la justa y con irregularidades todavía, él tiene que tener un mandato que representa a todos. Te das cuenta. Porque estas figuras ya dejan de ser gente de partido y se vuelven representantes de todos y su comportamiento tiene que ser acorde con esa nueva función. Ángel, algo importante. Porque si bien se pide la salida del presidente Castillo, ¿no?, pero yo hablo a futuro en unas próximas elecciones. ¿Se puede seguir votando con un jurado nacional de elecciones como el que tenemos y una UMP como el que tenemos? Bueno, esa es una gran pregunta. Mira, yo al Congreso de la República creo que ha cumplido una labor importante en la democracia. Es una gran valla contra los abusos de Castillo. De no haber resistido el Congreso y no haber desactivado ciertas bombas, ahora estaríamos encima. Pero al Congreso también le falta mucho. El Congreso, si ellos estaban con la idea de que había habido fraude electoral, y han hecho marchas por eso, yo no entiendo por qué no han tomado medidas concretas que están más a su alcance, más fácil que tumbarse a Castillo es buscar la remoción del jurado y de la UMP. Eso han debido hacerlo. Allá han podido, y las comisiones de investigación que han hecho no han funcionado, han sido insuficientes y no han cumplido lo que tú estás diciendo. Claro. Porque si ha habido una sospecha, solo sospecha, de que las elecciones no han sido lo suficientemente transparentes, entonces no es dable que esa misma gente haga estas elecciones que ya pasaron y luego hagan las próximas elecciones. Entonces estamos en una contradicción y además una ineficacia. Y más curioso es porque se pide cambiar una constitución, pero no la forma de estos entes como se está manejando. Claro, yo creo, yo estoy convencido que, yo pensé que una de las cosas que iban a hacer, iban a plantear, hacer cuestiones de estado, investigaciones y finalmente forzar la renuncia de Salas Arenas y del jefe de la UMP. Ángel, el tiempo nos gana. Dos preguntas así rapiditas. ¿Guardas tus reservas con la labor actual de la Fiscal de la Nación? Y finalmente estamos en una etapa inédita en la historia. ¿En qué va a acabar esto? Yo creo que la fiscal está haciendo un buen trabajo y creo que nos ha dado a los peruanos un condensado, una síntesis muy grande, muy completa de todas las irregularidades que se vienen cometiendo en el conjunto del gobierno y donde Castillo sería su... Hasta ahí me parece fundamental. Entonces, para la lucha política y para el análisis vamos a tener material infinito, vamos a seguir leyendo y vamos a hacer una serie de cosas. Entonces, políticamente tiene un impacto. Ahora, el gran problema es, eso debería servir para definir una votación sobre la vacancia. Quizás si no se hubiera jugado como se ha jugado, tendríamos solo los votos suficientes. Entonces, eso sí amerita una vacancia porque, caramba, el hecho de que tú tengas una acusación de ese tipo, independientemente de que proceda o no, por parte de un órgano como la Fiscalía, debe llamar la atención a los parlamentarios y para eso se creó. Mira tú, así como hay el 117, hay también el artículo de la vacancia, lo de la vacancia. El 113. Claro, el 113. Pero yo te digo lo siguiente, mira, qué interesante. Los que están en el Poder Ejecutivo dicen que eso es un abuso, porque solamente con los votos, ¿te das cuenta? No, que eso es pura prepotencia. Eso lo dijo Vizcarra en su momento. Pero no, pero es que ese es el antiguo. Si los aforados tienen una protección frente a los presos judiciales, también resulta legítimo que el Congreso de la República, a través del juicio político, pueda cesarlos, pueda destituirlos. Mira, los juicios políticos no buscan meter preso a nadie, porque el Congreso no tiene facultades jurisdiccionales, no puede confiscar los patrimonios mal habidos, si es que ha habido, pero sí lo puede sacar del cargo. Entonces, esta gente que tiene tanto poder, incluyendo el presidente de la República, sí pueden ser destituidos a través de estos mecanismos. O sea, procede a un impeachment. Ese se llama impeachment. Y entonces la vacancia es una especie de impeachment, ¿te das cuenta? Pero, este, y mira, y el trámite para abacar es muy fácil. Solamente hay que juntar las firmas y tener buenas razones que convenzan a la población. Estas premisas ya están dadas en la población y en los documentos, y entonces deberían tener los votos para proceder a la vacancia. Eso sería jugar en redondo dentro del marco constitucional. Ahora, si tú me dices, se va a usar la vía del proceso constitucional, del juicio político, se va a admitir una cosa como la que estamos conversando, que contraviene el artículo 117, ahí empiezo a poner reparos. Porque así no está hecha el sistema, así no están hechas las reglas. La salida del presidente Castillo más depende de un tema cuantitativo que cualitativo, entonces. Porque estamos hablando de votos. Sí, pues, en el fondo sí. Y es que es eso, pues. Y los votos han sido reflejos de las votaciones que ha habido a nivel nacional. Entonces, pues... Porque, mira, si nosotros creemos en la democracia, tenemos que aceptar que lo que decide la población vale, pues. Entonces podemos deducir que la fiscal hasta el momento se ha ceñido a la Constitución, porque ha pasado la pelota al Congreso. Le ha pasado la pelota, claro. Ella está haciendo ahí una intervención un poco forzada. Hoy hablaba con un amigo que me decía, caramba, ¿no? Desde el lado del Congreso, ¿no? Nos tiene una pelota para que luego nosotros seamos la que... ¿Y cuáles son los apicios? ¿Cómo va a parar de pecho? ¿Cómo crees que el Congreso va a manejar eso? Porque la otra posibilidad era que la fiscal dijera, yo no puedo ir más allá porque tengo el artículo 111, yo no puedo hacer esa acusación. Ella ha dado el saltito y, bueno... ¿Qué auspicios ves? Ahí, yo supongo que la Betsy Chávez la está denunciando por eso, ¿no? Exacto. Por ahí la inflación. Ya, bueno, ya. Pero, en fin, ahí estamos ya en el borde entre lo político y lo jurídico, pero el otro tema ahora le pasa la pelota al Congreso. Yo espero que no se le ocurra al Congreso darle trámite a algo que sí sería un escándalo y que además yo creo que activaría, ya lo ha dicho además la gente que maneja las relaciones de estabilidad del gobierno, la Carta Democrática, pidiendo a la EA, y una intervención, la presión de los organismos internacionales, de la jurisdicción internacional, y así como bloquearon, me parece injustamente, pero bloquearon la decisión del Tribunal Constitucional de darle libertad a Fujimori, haciendo válido el indulto que le dio Kuczynski, lo cortaron y de igual manera va a pasar lo mismo. Y vamos a estar en un problema de padre y señor mío. Ángel, para finalizar, la figura del primer Aníbal Torre ya está desgastada, ¿cómo ves eso? Pero no tiene reemplazo hasta ahora. ¿Eso es otro problema? No, no, yo sí creo que está desgastado, pero está haciendo su papel, hace su papel, es un cancerbero y demás. Ahí está, esa es parte de la cobardía del Congreso. El Congreso debería sacarlo, ¿lo puede sacar? Por supuesto que sí, sáquenme y se apre los votos. Pero no se atreven, porque claro, se ponen ellos... Lo que pasa es que un momento en el cual hay empate, la grandeza del estadista es, yo me sacrifico, si eso implica borrar y cuenta nueva. Y los congresistas democráticos deberían poner por delante el interés nacional, y si eso implica adelantar elecciones, recortar mandatos, yo creo que deberían hacer. Y esa vía, ya no tenemos tiempo, sí es posible que se dé, porque ya se hizo en el año 2000. El año 2000, cuando se evacuó a Fujimori, también se pudo llamar a la Dina Baluarte, entonces que era el vicepresidente Márquez, nadie sabe, nadie se acuerda de Márquez, pero no lo dejaron subir, y el Congreso tenía un año. Y todos aceptaron borrar, borrón y cuenta nueva, y ir a nuevas elecciones adelante. Aunque bueno, que se vayan todos, entonces, parece que sería lo mejor. Claro, pero conscientemente, ¿no? No, 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 porque si no, no puedo, vámonos todos, porque ha fracasado ya, porque ya Castillo no puede implementar su programa, y el gobierno no va a poder sacarlo. Así es. Bueno, Ángel, muchas gracias. El tiempo nos ganó. Bueno, espero tenerte pronto, porque está súper interesante lo que te ha pasado. Nos vemos el próximo martes. Gracias.